Diputada Ligia, después de la situación que se acaba de llevar en esta sesión del Congreso Nacional, ¿cuál es su reacción respecto a las acusaciones que se le dice a la diputada Johanna Bermúdez, a la cual ella siempre aduce que es por ser mujer que se le acusa? Mire, yo, o sea, somos el 23% de mujeres. Yo no me he sentido discriminada, ni me han negado la palabra. Tampoco he visto que les han negado la palabra a ellos. Ellos tocan temas sensibles como el problema de salud y ahí son temas sensibles para los que hemos luchado por la salud pública y que hemos visto cómo se ha descalabrado el sistema de salud. Entonces, obviamente tienen una reacción de parte de nosotros. Y bueno, lo que dijo el diputado Sergio Castellanos, me imagino que él tendrá pruebas de lo que dijo. Y hablamos, habla de violencia, de discriminación, de agresiones y yo ahorita acabo de recibir una agresión de parte de ella. O sea, me empujó y no entiendo solo por qué les pedí que guardaran respeto para el exiliado que venía a dar su... Entonces, como le digo, no tiene fundamento lo que ella dice a ella. Se le da su oportunidad. Ha metido proyectos, ha metido mociones. Entonces no puede decir que se le falte el respeto porque no se le falte el respeto. Ahora, si ella quiere querellar al diputado Sergio Castellanos, está totalmente en su derecho. Y él puede responder porque si él dice algo es porque tiene alguna prueba. De siete hospitales móviles, si existieran en este momento, más bien estaríamos buscando más personal que pudiera atender estos siete hospitales. No, si tuviéramos los hospitales que ellos prometieron por todo el dinero que se aprobó, que se desapareció ese dinero y a nosotros sí les decimos a dónde está el dinero porque ellos lo aprobaron. Ellos tienen el deber de dar cuentas a la población hondureña y a pedirle cuentas a la administración de ese dinero. Pero, obviamente, ahorita no estaríamos con esos problemas y tuviéramos un poco más fortalecido el sistema de salud. Entonces, es una tristeza que se pongan de víctimas cuando ellos han sido victimarios de todo el sistema de salud de la población hondureña y más en esa parte. ¿Cuál es la verdadera bandera que debe levantar una mujer aquí como diputada representante del pueblo hondureño? Pues aquí nosotros, como mujeres, debemos de ver cómo sacamos al país adelante. O sea, nosotros como mujeres tenemos más claridad en las leyes que se deben de aprobar. Somos como más ecuánimes, menos corruptibles. Sin embargo, hay mujeres que han hecho papeles deplorables en la historia del Congreso Nacional y a eso...